El Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud lanzó este viernes 7 de mayo el plan nacional en conmemoración del Día de la Solidaridad con las personas con VIH y sus familias. Este plan inició el día 4 de mayo, el Día de la Dignidad Nacional. Lo iniciamos precisamente en la Universidad RUPAP con un taller de capacitación. Ahí estuvieron realizando pruebas rápidas, ¿verdad? Y lleva actividades de movilización. Recuerde que siempre para la fecha cercana al 18 de mayo, que es el Día de la Solidaridad, que también por esas coincidencias de la vida es el día del natalicio del General Sandino, el 18 de mayo, pues hacemos una marcha que vamos a estar transitando de la Rotonda Río Berto López Pérez hacia la UNAM Managua. Una marcha acompañada por estudiantes, pero también este plan tiene actividades de capacitación. Justamente ayer iniciamos las virtuales. Hay una serie de actividades virtuales con trabajadores de la salud, con líderes comunitarios. Estamos realizando una serie de talleres con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en este caso con la compañera Procuradora Samira Montiel, a todos los servidores y servidoras de nuestra institución. De igual manera, con la Delegación Managua, estaremos realizando talleres con todo el personal de los distritos y municipios, en coordinación con nuestro delegado departamental de Managua, con A. Zonbicida. Realizaremos actividades de acompañamiento en todo el territorio nacional. El Ministerio de la Familia, gracias a nuestro buen gobierno, tenemos la municipalización de nuestros servicios en todo el país. Porque el mayo es un mes para nosotros, donde se muestra la solidaridad, se muestra la empatía, se hacen actividades que son para nosotros, que nos ayudan a fortalecernos, ayudan a educarnos, a brindarnos información y complementa con el primero de diciembre. Mayo es un mes de solidaridad a las personas con VIH. Las diversas actividades del plan se celebran con el lema En Nuestra Nicaragua Victoriosa Seguimos Adelante, con fe, amor y solidaridad hacia las personas con VIH y sus familias. El Sistema Local de Atención Integral de Salud de Managua, SILAI, se entregó equipos de computación a médicos de 17 unidades de salud de Managua para seguir mejorando la atención a pacientes diagnosticados con malaria. Esta entrega es a través de la iniciativa religional de la eliminación de la malaria con fondos propios del Tesoro Nacional y los fondos VIH. Esto va a venir a fortalecer lo que es el análisis, el seguimiento de los casos de malaria para tener un mejor control de esta patología. Nosotros estamos contentos como unidades del municipio de Managua, como decían los otros compañeros, este nuevo equipo nos va a servir para el registro de la información, el análisis de la información y con ese análisis nosotros vamos a tomar mejores decisiones, sobre todo en este componente de malaria. Este donativo permitirá un registro más veraz para llevar el control de la enfermedad y los focos a tratar en el territorio. La mañana de este viernes 7 de mayo partieron nuevas unidades de camiones de bomberos que estarán ubicados en la estación a inaugurar el próximo 11 de mayo en Tisma Masaya. Hoy van dos camiones de bomberos, un camión de bomberos que es el que lleva todas las mangueras, pero además lleva un tanque con 500 galones de agua y un cisterna con 2.500, de tal manera que las 24 horas van a haber 3.000 galones sobre ruedas dispuestos a atender a la población. El comandante Ramón Landeros mencionó que en el mes de mayo la segunda estación a inaugurar será la de Prinzapolca. La vacunación voluntaria contra la COVID-19 que desarrolla el Ministerio de Salud continuó este viernes en Managua atendiendo a personas de 55 años y más que padecen enfermedades crónicas en el Centro Familiar y Comunitario Elena del Carmen Lau. El día de hoy se está iniciando en Managua la vacunación para este grupo y también estamos ahorita iniciando en el departamento de Riva. Esto va a tener un calendario de continuidad a nivel de todos los departamentos del país y previamente se va a ir anunciando el departamento que corresponde y los puntos de vacunación que van a estar definidos en cada uno de ellos para que la población cumpliendo con los requisitos establecidos de tener 55 y más años y tener enfermedad crónica de base puedan asistir a estos lugares y recibir la vacunación y su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y de esa manera protegerse. Pues gracias a Dios, bien, porque estábamos esperando lo que llegara a nuestra edad. Viene con mi mamá que no se la había puesto y nos pasaron a las dos juntas. Que andamos en compañía. ¿Cómo se siente más segura, tranquila ahora? Claro, segura, pero siempre tengo que protegernos. Siempre tomar todas las precauciones. El alcohol, la mascarilla, lavarnos las manos y estamos bien. Esperando la segunda dosis. Gracias a Dios y a nuestro gobierno de reconciliación nacional que se preocupa por nuestro pueblo, por nosotros, para que estemos sanos. Todo bien aquí, gracias a nuestro presidente y a la compañera Rosario que gratuitamente y de forma voluntaria me estoy poniendo la vacuna. Esto es algo muy importante, así a los trabajadores del MinSA que han hecho una buena labor a todos los pacientes y ciudadanos nicaragüenses. Desde el hospital alemán nicaragüense, el doctor Carlos Sáenz, secretario general del MinSA, destacó la gran afluencia de las personas que acuden a vacunarse a este centro de referencia nacional. Nueve semanas después le estaríamos poniendo su segunda dosis. Tenemos garantizada la segunda dosis para todos estos grupos. Las personas deben acudir a los puestos habilitados para la vacunación voluntaria con su cédula de identidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!